Hola de YouTube, soy nuevo en YouTube y el día de hoy vamos a reaccionar a un vídeo de Prince donde Spider-Man Nick Spider of Mac y después vamos a reaccionar un vídeo de Emma Spider así que vamos a reaccionarlo ¡Hasta un nuevo vídeo! Hoy estamos aquí, un montón de Spider-Man porque es la quedada de Spider-Verse Spain y he dicho, oye, que buena iniciativa, hay que venir a pasar el día a Madrid no veo con el gorrito navideño, pero yo he decidido venir hoy de Mike Morales, igual que gusta y tenemos aquí a dos Peters, versión invierno abrigados porque hace mucho frío así que nada, vamos a dar una vuelta por Madrid, hacer dos fotitos y vamos a ver qué tal será el día, dentro vídeo Mi nombre es Prince Parker, fui mordido por una araña radioactiva y durante los últimos 10 años me he cosplayado y hecho parkour como Spider-Man y vamos a ir a desayunar, que tenemos frío, a tomar un cafecito y unas hamburguesas bueno, ya hemos desayunado, ¡ya ha aparecido otro esquema más! ¡Hola! Viene con la cámara y todo, es plan Peter Parker ¡Vamos Mike, que se van a ir nosotros! ¡Ah, salió bonísimo! ¡Ah, salió bonísimo! ¡Eh, Fabi! ¡Eh, eh! ¡Ah, vamos a ver! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Habéis caído! ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos todos llegando a la Puerta del Sol! Hay mucha gente que ha venido a ver el centro de Madrid por Navidad Ahí está el super árbol, pero está apagado ahora Bastante turismo, ¿eh? Bueno, parece que estemos en una convicón No dejan de pararnos para hacernos fotos Imposible Así cualquiera anda No nos dejan caminar, estamos por todos Mira, mira cuánta gente Gracias Gente por todos lados, cada 10 segundos una foto Bueno, tío, 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 tío Tío, 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 tío ¡Aaía, María, María! ¡ işaressì! bueno chicos estamos aquí de los españoles de los españoles